¿Cómo estás, Internet? Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero aquí están 151 curiosidades de Pokémon. Yo soy Misterbiomín. ¡Comenzamos! Número 101. Electrod. En los juegos rojo, azul, fire red, green leaf, puedes conseguir un Electrod nivel 3. En el laboratorio Pokémon de la Isla Canela hay un viejito que te cambia un Raichu por un Electrod. Lo curioso es que el nivel del Pokémon que tú recibías era el mismo nivel del que tú dabas. Para obtener un Raichu nivel 3, lo único que tenías que hacer era irte al Bosque Verde, atrapar un Pikachu nivel 3 y evolucionarlo inmediatamente con una roca trueno. Posteriormente, ir al laboratorio de Isla Canela y cambiarlo con el viejito por un Electrod nivel 3. Como curiosidad adicional, Electrod es el Pokémon eléctrico con más puntos base en su velocidad. Número 50. Diglett. Hablando de puntos base, Diglett es el que tiene menos en su defensa. De todos los Pokémon tipo tierra. Y también está pegado al suelo y por lo tanto su parte de abajo es desconocida. Eso causa interacciones extrañas en los juegos. En Pokémon, Airgold y SoulSilver, cuando Diglett es tu Pokémon acompañante, salta a la Pokébola para curarse en un centro Pokémon. En Pokéatlón de los mismos juegos, ni Ductrio ni él pueden saltar. En Hundle Dash, pasan bajo los obstáculos. Y en Dispatch, solo se mueven, pero no saltan. Número 32. Nidoran Macho. Los Shinies de Nidoran Macho y Nidoran Hembra están invertidos. Es decir, Nidoran Macho tiene los colores de la hembra y Nidoran Hembra tiene los colores del macho. Estos Pokémon son los primeros en tener una diferencia de género. Sin embargo, comparten números diferentes en la Pokédex. Las diferencias de género fueron introducidas en la cuarta generación. Por decir un ejemplo, los Pikachu Macho tienen la cola recta, mientras que las hembras tienen una muesquita y tiene forma de corazón. A pesar de ser diferentes, los Pikachu comparten el número en la Pokédex. Esto hubiera pasado con los Nidoran, pero por alguna extraña razón, siguen siendo Pokémon diferentes, a pesar de ser una diferencia de género. Aunque tengan diferencias en su línea evolutiva. Número 56. Mankey. Este Pokémon puede ser considerado la contraparte de Miao. Ambos evolucionan a nivel 28 y son exclusivos de una versión. Mankey es un Pokémon exclusivo de las versiones Red, Gold, Hair Gold y Let's Go Pikachu. Mientras que Miao de las otras. Como curiosidad adicional, Mankey corre frente al jugador en las versiones de Let's Go Pikachu y Let's Go It. Número 3. Vinasaur. Hablando de diferencias de género, las Vinasaur hembra tienen un cono en la parte central de la flor. Esto en representación de un Gineseo. Esta es la parte femenina de la flor y siempre está en el centro de estas. Además, Vinasaur y Tropius comparten peso y estatura. Ambos miden 2 metros y pesan 100 kilos. Y son tipo hierba. Número 19. Rattata. Contando las formas regionales, Rattata es el primer Pokémon tipo siniestro de toda la Pokédex. La forma Lola de Rattata y Jungus son contrapartes. En las versiones Sun y Moon, ambos pueden ser atrapados. Jungus durante el día y Rattata durante la noche. Además, ambos evolucionan al nivel 20 en sus respectivos horarios. Número 22. Firrow. Gracias a la Pokédex, sabemos que este Pokémon es muy antiguo. En la Pokédex de Let's Go Pikachu, dice que este Pokémon ha existido desde tiempos remotos. Al menor activizo de peligro al ceruelo y huye. En Pokémon Luna, la Pokédex dice En algunos murales de épocas arcaicas, se han hallado pinturas de un Pokémon que guarda un gran parecido con Firrow. En Pokémon Amarillo, este Pokémon es conocido desde hace muchos años. Si siente peligro, volará lejos inmediatamente. Además, la Pokédex siempre hace alusión a sus grandes alas y su enorme pico. Número 16. Pidgey. Desde la primera generación, Pidgey tiene tres dedos. En su arte oficial y en su sprite. Dos dedos delanteros y uno atrás. Sin embargo, en el anime tiene dos adelante y dos atrás. Este error no ocurrió una vez. Ocurrió varias veces en varios capítulos. Pero ahora ya se ha corregido. Número 119. Zikin. En las versiones beta de azul y rojo, se iba a llamar Neptune. Dios romano del mar. En la Pokédex de Yoto y Sino, Zikin es el número 79. Aprende por nivel Waterfall. Y ya. Número 135. Jolteon. En japonés, el nombre de Jolteon y Zapdos es muy parecido. Y la única diferencia es una S. En japonés, Jolteon se llama Thunders. Y Zapdos, Thunder. Y es la más rápida de las Ibi-ilusiones. Número 149. Dragonite. Todos conocemos al Dragonite Gigante que salió en el anime. Pero yo no les vengo a hablar de eso. Sino del radio de captura. El radio de captura es un valor para cada especie de Pokémon. Los que juegan Pokémon GO lo deben de saber muy bien. Es el color que sale en el aro. Este nos dice que tan fácil es atrapar a un Pokémon. Y mientras más alto, es más fácil. El radio de captura más alto es de 255. Y Dragonite tiene un radio de captura de 45. Esto excepto en la versión amarilla. En donde se cambió a 9. Por alguna extraña razón. Porque esto no puede ocurrir. Al menos no legítimamente. Dado que no existen Dragonite salvajes. La única forma de obtener a Dragonite en este juego. Es evolucionarlo de un Dragonair. Número 92. Ghastly. Su nombre en la versión beta era Espíritu. No existen otros Pokémon tipo Veneno y Fantasma. Más que Ghastly y su familia evolutiva. A pesar de ser tipo Veneno. No pueden aprender nada tipo Veneno por nivel. Le tienes que ayudar con máquinas ocultas. Esto hasta Let's Go Pikachu. Y Let's Go Eevee. Que no se me olvide Let's Go Eevee. Sé que nadie quiere a Eevee. Número 77. Ponyta. El Shiny de Ponyta. Tiene llamas azules. Porque el fuego azul. Es más caliente. En la versión de Fire Red. Y Pokémon Stadium. La Pokédex. Hace referencia. A que Ponyta. Puedes saltar. Arriba de la Torre Eiffel. Y de la Roca Ayer. Estas localizaciones. Existen. En nuestro mundo. En la versión japonesa. Se hace referencia. A la Torre de Tokio. Número 134. Vaporeon. El diseño de Vaporeon sufrió muchos cambios. La parte trasera de sus orejas. Eran negras. Tenía un montón de aletas en la cabeza. Por toda la espalda. Y aletas en las piernas. Todo esto fue arreglado a partir de la segunda generación. Porque desde su arte conceptual. Vaporeon no contaba con estos elementos. Como curiosidad adicional. Vaporeon es el Pokémon con más puntos de salud. De todas las evoluciones. Número 62. Poliwrath. En varias Pokédex. Green. Diamante. Perla. Platino. Black. White. Y X. Se menciona que puede cruzar todo el océano pacífico. Sin descansar. El océano pacífico existe en nuestro mundo. Y no sabemos si existe exactamente. En el mundo Pokémon. Además. En un diseño temprano. Este Pokémon utilizaba Corona. Posteriormente. En la segunda generación. Su pre-evolución. Poliwrath. Podía evolucionar. Utilizando la Roca del Rey. Apolito. Número 12. Boderfree. Todos recordamos el episodio en el que Ash liberó a su Boderfree. Porque se fue con un Boderfree rosa. Este fue el primer Pokémon con colores alternos que se nos presentó. Sin embargo. El Shiny de Boderfree no es rosa. Tampoco es del color de una variación que se nos presentó en las Islas Naranjas. Hablando de las Islas Naranjas. En este archipiélago existe una isla con Pokémon rosados. Quizás este Boderfree venga de ahí. Boderfree ha sido Pokémon de cuatro entrenadores en la saga. Richie, Ash, Drew y Soledad. Cansado ¿verdad? No olviden de suscribirse al canal para más contenido como este. Y darle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un video nuevo. Denle like y comenten para que yo acabe los 150 Pokédatos. ¿Qué tal me veo con mi playera de Pikachu? Además compartan este video con todos sus amigos que sean fan de Pokémon. Que somos muchos. No olviden. Yo soy Mister Biomín. Nos vemos en el siguiente click.